¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les voy a hacer una rica pancita o un rico menudo. Aquí vamos a necesitar, miren, estos son como aproximadamente 4 kilos de menudo. Tiene su pezuña, si ven, le vamos a echar patita, pasta, pezuña, hueso, todo eso. Vamos a usar el pasote fresco, 8 guajillos, esta cebolla para ponerla a hervir, estos 6 dientes de ajo y el sal, sal al gusto. Y de al último vamos a picar esta cebolla y este limón cuando ya no lo vamos a servir. Bueno, ahorita lo vamos a poner a hervir. Vamos a echarle, si, ya la va a estar hirviendo, su pezuña, su patita y la carne. Tiene. Le vamos a poner su mitad de cebolla y aquí lo vamos a cocer. Y ahorita le vamos a poner los chiles a hervir. Bueno, ya está hirviendo y ahorita ya tengo el chile molido. Voy a, voy a colarlo y ahora se lo voy a poner. No se, no se tiene que guisar ni nada porque la, al menudo tiene, tiene grasa. Todo lo que voy a echarle. Y ahorita le vamos a poner su, el pasote. Llevas el pasote fresco. Sí. Lo vamos a dejar que hierva. Y ya está. Bien, lo vamos a dejar. Bueno, vamos a dejarla, miren. Ya está. Ya está listo. Ya está bien hervido. Bien todo integrado y le pasó que bien. Cocidito. Y ahorita yo ya me puse un platito aquí para probarlo. Entonces se le pone, a quien le guste, se le pone cebolla y limón con tortilla. Ya está listo para probarlo. ¿Ven? Tiene el, tiene la pezuña aquí, el hueso, ¿sí? De la pata. Y aquí está además carne. Bueno, ahorita lo voy a probar. Le voy a poner su limón. Bien. Y su cebolla. Como les dije, eso es al gusto. Si les gusta, si no les gusta, no le pongan. Bueno. Bien. Este es un rico menudo. O pancita. Como ustedes lo conozcan, ¿sí? Lo voy a probar. Estoy buscando un pedazo. Bueno. 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 Bueno.